Queridas maestras y maestros del Perú, en este día tan especial, quiero rendir un merecido homenaje a cada uno de ustedes, que son los artífices del presente y del futuro de nuestra sociedad. Su labor va más allá de la enseñanza académica en las aulas. Ustedes son los medios de inspiración quienes con su tiempo y dedicación ponen las bases para la construcción de los sueños de nuestras futuras generaciones. También son consejeros, guías y mediadores en este largo camino de permanente aprendizaje. Por ello, tienen en sus manos una gran responsabilidad, ya que junto a los padres y madres, acompañan en la formación de valores a nuestros pequeños y pequeñas y a nuestros adolescentes con la finalidad de convertirlos en ciudadanos íntegros, responsables y comprometidos en forjar un mejor país. A ustedes, maestras y maestros, que en ocasiones recorren grandes distancias para llegar a las aulas, pasando largos periodos lejos de sus familias y afrontando climas adversos. Fortaleza que nos inspira respeto y admiración. A ustedes, que como buenos profesionales siguen perfeccionándose día a día, sobre todo ahora con el gran desafío que supone la revolución digital y la inteligencia artificial. A ustedes les digo que en este trabajo estaremos juntos para seguir innovando en la educación y llevarla a cada espacio más recóndito de nuestro hermoso país. Gracias, maestros, de ayer, de hoy y de siempre. Desde nuestro gobierno ratificamos nuestro compromiso increíble con ustedes, con la meritocracia y con la educación de calidad para seguir fortaleciendo el desarrollo de nuestra gran nación. Unidos a ustedes, queridas maestras y maestros, continuaremos forjando el aprendizaje de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Ese aprendizaje que perdure en el subconsciente de cada alumno, de cada alumna, para que mañana más tarde ellos, ellas, sean grandes profesionales que sirvan con dignidad a la patria y sean nuestro orgullo. La educación que ustedes, maestros y maestras, brindan en sus aulas, debe ser equitativo, inclusivo, sin discriminación alguna. Cada niño, cada niña, cada adolescente, que van con entusiasmo a sus escuelas y colegios, van con esperanza y ávidos de su aprendizaje. Por ello, hoy quiero abrazarlos de corazón y decir, junto a ustedes, ¡Vivan las maestras y maestros del Perú!